Saludos mentes curiosas. Bienvenidos a la segunda parte de este episodio. Hoy seguiremos la historia de nuestro planeta después de la aparición de las primeras formas de vida y veremos como estas sentaron las bases del mundo de hoy. Acompáñanos junto a otras grandes mentes de la historia y exploraremos juntos conceptos que hoy pueden parecer obvios pero en su época fueron revolucionarios. Comencemos. El corredor que conecta las dos salas de exposición. Entonces, según tengo entendido hay una tercera sala pero creo que en este momento no hay exposición en esa tercera sala. Esta a la que vamos a entrar es la segunda y aquí tenemos algunas de las mentes brillantes de la historia humana. Carlos Linneo fue un naturalista sueco famoso por sentar las bases de la taxonomía que es la clasificación científica de la vida en la tierra. Este sistema de clasificación por niveles le da a cada organismo vivo su lugar dentro de un gran árbol de la vida en la tierra. Esta historia comienza hace unos 2.400 millones de años donde dejamos el episodio anterior. En ese momento la tierra era un lugar muy diferente a lo que conocemos hoy pero el oxígeno liberado a la atmósfera comenzó a acumularse dando lugar a nuevas formas de vida. A medida que la vida continuaba su curso algunos organismos comenzaron a colonizar la tierra firme hace unos 450 millones de años. Las plantas fueron las primeras en dar este gran salto seguidas por los insectos y los anfibios. Bueno, la taxidermia de este lugar es absolutamente impresionante. Los animales parecen vivos, tienen muy buena expresión, con textura, pose, realmente está muy bien hecho el trabajo de taxidermia. Luis Pasteur fue un científico francés que hizo grandes aportes a la microbiología y a la química, revolucionando la medicina, la industria y la salud pública. Entre sus contribuciones más importantes se encuentran la pasteurización, las vacunas y la fermentación aplicada. Uno de los fósiles más famosos que nos ayudó a entender la transición del agua a la tierra es el Tiktaalik, un pez con características tanto acuáticas como terrestres que fue descubierto por un paleontólogo y su equipo en el 2004. Hace unos 315 millones de años, los anfibios dejaron su dependencia del agua y evolucionaron en reptiles. Y fue así como comenzó la era de los dinosaurios, que duró más de 160 millones de años. El museo tiene charlas, juegos, actividades para niños todo el tiempo. En este momento está a punto de comenzar una charla sobre dinosaurios. Elías fue y cogió su silla y se sentó en primera fila y ya hizo amigos. Les digan bienvenida al museo del cuello natural. Yo me llamo Fran y hoy quiero platicar con ustedes sobre dinosaurios. Había reptiles que surcaban los cielos y que nadaban en los océanos. Y también reptiles terrestres gigantes que conocemos como dinosaurios. Estos se llaman plesiosaurios. Los plesiosaurios también aparecen en el Triásico. Junto con los ictiosaurios compiten por la comida. No es que no van a pelear. Para capturar presas. Una diferencia con los tiburones es que acuérdense que los tiburones son peces. El reino de los dinosaurios terminó con un evento catastrófico hace 66 millones de años, cuando un asteroide del tamaño del monte Everest impactó la Tierra en lo que hoy conocemos como territorio mexicano. Alfred Russell Wallace fue un biólogo y geógrafo británico conocido principalmente por su coautoría junto a Darwin de los principios de la selección natural. Además fue un intrépido explorador y el primero en incorporar conceptos de la geografía y la cartografía a la biología. Este evento de extinción masiva no solo destruyó con su impacto inicial, también desencadenó una serie de erupciones volcánicas alrededor del planeta que cubrieron la atmósfera de ceniza por años, acabando no solamente con los animales sino con las plantas como base de las cadenas alimenticias. Es el Archaeopteryx mi vida. Aunque la extinción fue masiva, esta no fue total, algunos organismos sobrevivieron y la desaparición de los dinosaurios le dio a los mamíferos la oportunidad perfecta para evolucionar y diversificarse. Los mamíferos hasta este momento eran animales pequeños que habían vivido en la sombra de los dinosaurios, pero con un planeta nuevo estos comenzaron a adaptarse a diferentes entornos, lo que finalmente llevó a la aparición de los primates. Es muy bonito porque parte de la presentación que están haciendo es un tema ecológico sobre la conservación de los océanos. El Archaeopteryx es más frecuente y ahora más común con la pandemia que acaba de pasar que en esta zona encontremos mucho plástico. Esto es. Bien impresionante esta segunda sala, me encantó. Y si tienen unos especímenes bien importantes. Charles Darwin fue uno de los científicos más reconocidos de la ciencia gracias a su obra El origen de las especies, publicada en 1859. Este libro transformó nuestra comprensión de la biodiversidad, mostrando cómo las especies cambian y se adaptan con el tiempo. Darwin incorporó conocimientos de diferentes campos de la ciencia como la biología, la genética y la ecología, modernizando estas disciplinas. Amor está muy lindo. Hay muchos tipos, pero algo curioso del pterodáctilo es que le pusieron ese nombre porque sus patas de delante forman alas. Pero lo increíble de esas alas es que esas alas tienen cuatro dedos. El pulgar, el índice y el del medio son cortitos, se mueven y tienen garras. Pero el dedo del anillo de casados, el cuarto dedo, es el que se alarga y forma la punta de las alas. O sea que ellos volaban con los dedos. Y al volar con los dedos, y ahí sacan el nombre del pterodáctilo. Pterodáctilo, teo significa ala, táctilo significa dedo, los de dedos alados. Por eso pterodáctilo es el más famoso. Pero hoy se han descubierto más de 80 tipos de reptiles voladores, entre ellos el más grande que haya volado jamás. ¿Lo encontraste? No puede ser. Ven, dime, dime, ¿qué es lo que encontraste? El cachacuáctilo. ¡Wow! Está súper chévere. Es una especie que se llama Quetzacoatlus. Y este Quetzacoatlus es el dinosaurio volador más grande que ha existido. El Quetzacoatlus es el representante más grande de la familia de los pteranodones, como el pterodáctil. Pero esta especie es mexicana. Inclusive hay un debate muy grande sobre la idea de si podía volar o no, porque si se dan cuenta es absolutamente enorme y el peso de su cabeza era increíble. Hace 7 millones de años nuestros ancestros comenzaron a diferenciarse de otros primates, adquiriendo nuevos comportamientos y adaptaciones que nos permitieron dominar el planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La evolución humana pasó por muchas etapas, desde el Homo habilis, reconocido por el uso de herramientas, el Homo erectus, siendo uno de los primeros en caminar en dos patas, y finalmente el Homo sapiens, que apareció hace unos 300.000 años. La historia de la vida en la Tierra es un testimonio de la increíble capacidad de los organismos para adaptarse y evolucionar en respuesta a los cambios de su entorno. Desde los microbios más simples hasta los humanos modernos, cada etapa de este viaje ha sido un paso hacia el mundo que conocemos hoy. Bueno, mentes curiosas, tengo que decirles que lo que más me ha gustado de lo que hemos visto, este museo me parece muy completo y me parece un plan estupendo para traer a los niños para que vengan y aprendan. Elías yo creo que estuvo ahí y al final no se quería ir, pero pues ya todo llega a su final. Muy recomendado, Museo de Historia Natural. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la evolución de la vida en nuestro planeta. Si llegaste hasta el final, no olvides darle un like, suscribirte al canal, dejar tus comentarios y preguntas y compartir este contenido con otras mentes curiosas. No se pierdan el episodio de la próxima semana porque les vamos a mostrar el museo más visitado de Ciudad de México, el Museo de Antropología. Hasta la próxima vez, manténganse curiosas.